Llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta el robo de su vehículo. Llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta el robo de su vehículo. Se analizan las videograbaciones y se capta el paso del vehículo robado y de otro más en el que circulan los probables responsables. La búsqueda del vehículo se lleva a cabo bajo consigna de videomonitoreo. Posteriormente se recibe un segundo reporte de robo en la misma zona. 911, ¿cuál es la emergencia? Hola, buenas tardes. Oye, disculpa, unos vecinos le están quitando su coche. En San Juan de Aragón. Están armados, son dos chavos altos. ¿Le están robando el coche? Sí, le están robando el coche. Según la avenida 412, uno trae una gorra negra, una peñera azul y otro va con una ciudadera blanca. Se acaban de subir un coche negal negro. ¿Se van hacia dónde, caballero? Es el sentido hacia la Basílica de Guadalizos, por favor, ayúdame. ¿En qué vehículo van? Es un negal negro, no vi las placas. Despachadores del C2 Norte proceden a revisar las videograbaciones de las cámaras aledañas al evento. Observan el arribo de los sujetos, cuyas características coinciden con las descritas y el automóvil en el que viajan es el referido. Minutos después, gracias al cerco de videomonitoreo implementado, son localizados en tiempo real. Se notifica al personal en campo la ruta que llevan y se coordina el apoyo inmediato. Las unidades policiales arriban y cierran el paso de frente al vehículo. Los oficiales llevan a cabo la detención de tres sujetos. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se asegura el arma utilizada y el vehículo involucrado. Marcialo Público Sol Volor Sol Broad Cho I Sol Vol La